Pero los accidentes siguen ocurriendo, un motorista quedó debajo de un vehículo y se encuentra grave justamente tras la colisión de la motocicleta y un vehículo en la calzada La Paz Norte en la bifurcación hacia el cuartel militar Mariscal Zavala en la zona 17. Ya accionaron la policía militar de tránsito y los bomberos trasladando al herido en este caso el motociclista que como le decíamos se estrelló contra un vehículo y quedó bajo de este mito.